Estamos ya en línea con el periodista Carlos Hernández, teletrabajo a esta hora desde su hogar. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Efectivamente, en una jornada donde se registraron 43 nuevos casos de coronavirus en la Araucanía, 42 de ellos con síntomas, una persona asintomática, a ello se tiene que sumar una nueva víctima fatal, por lo que se llega a los 33 fallecidos a raíz de coronavirus en la Araucanía. Números que todavía están en la palestra de Miguel Ángel, a raíz de que ya nos está entregando en el informe, de la misma manera, el número de fallecidos por coronavirus, una situación que se debe al cambio de metodología que está aplicando el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se centra en una base de datos que va actualizando las personas fallecidas a raíz de coronavirus en un día en el que se marca con el anuncio más grande de nuevos fallecidos, con 192 personas que han perdido la vida por coronavirus. Esto no es, a diferencia de los otros reportes en las últimas 24 horas, sino que son los últimos cuatro días, se produjeron 192 muertes a raíz de coronavirus con esta nueva metodología que está implementando el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Ciencia, como señalaba recientemente. ¿Te parece que en esta misma línea escuchemos a la Ceremi subrogante de salud, Gloria Rodríguez, quien nos explica nuevamente cómo funciona esta metodología a nivel nacional y obviamente en la Araucanía? Bueno, al día de hoy no se han registrado nuevos fallecidos en la región de la Araucanía. Al respecto, en el ingreso, en la publicación de los datos del Minisal, aparece la región de la Araucanía con 33 fallecidos. Esto es que se agregó una persona que se había descartado y que posteriormente, después de todo el reestudio que se está haciendo, esto se ha confirmado que su causa de muerte fue efectivamente coronavirus, por lo tanto está agregado en la base de datos del Minisal. Estas cifras, como lo dijo el ministro, van a ir variando día a día en la medida que se vaya completando la información relativa a cada uno de los casos. Muy bien, está claro, Carlos, cómo se está haciendo esta situación. Uno de los temas que se ha advertido, dice relación en que sábado y domingo no trabaja el registro civil, por lo tanto va a haber ahí una acumulación de casos. A lo mejor la solución pasa porque en definitiva hayan los funcionarios que sea necesario para actualizar la estadística y no esperar hasta el lunes y entregar una gran cifra, como aparentemente está haciendo con la acumulación de casos por días. Efectivamente fue la explicación que justamente ha entregado hoy día en la mañana el ministro Miguel Ángel y que se centra en que hay días en que van a haber menos casos. ¿Cuáles son estos días? Lunes, martes, generalmente, a eso sumando el día domingo, que deberían haber menos casos y una baja. Y de hecho lo pudimos ver en el número de contagiados también, Miguel Ángel, en estos últimos días. Hoy día nuevamente hay un alza en ese número, pero veíamos números bastante más bajos. Hay una mayor preocupación principalmente en Angol, en la provincia de Mayeco, que hoy fue la comuna que presentó la mayor alza dentro de estos 43 nuevos casos, donde mayor cantidad de casos se registraron fue justamente en la capital de la provincia de Mayeco, demostrando también que pese a la cuarentena han seguido aumentando los casos. Por ejemplo, terminada la cuarentena, en Temuco y Padre de las Casas, los números han bajado considerablemente de contagios. Y a eso queda graficado en que van tres días consecutivos con un solo caso en Temuco, un solo nuevo caso en Temuco. Eso grafica y muestra que efectivamente hay una disminución de los casos en la capital de la Araucanía. Lo que sí no ha existido una disminución, sino que se han mantenido el número de pacientes UCI, que al día de hoy alcanzan 16. 16 personas se encuentran en la UCI en la Araucanía. Una situación preocupante que lo conversábamos, recuerdas, Miguel Ángel, ayer, cuando veíamos la campana de la esperanza. Todos esperamos que por lo menos estas 16 personas puedan tocar esa campana de la esperanza y ganarle la batalla al coronavirus. Una situación que preocupa. Y más aún pensando en las bajas temperaturas, la lluvia que ya comenzó a sentirse en distintos puntos de la Araucanía y que se espera esté por un buen rato, un par de días al menos, lo cual obviamente genera más situaciones de riesgo para resfriarse y obviamente propagar este virus. Por eso el llamado sigue siendo a salir solo si es necesario, a no confiarse, y a tomar las medidas de rigor con el fin de evitar la propagación del coronavirus en la Araucanía. Así es. Y evidentemente lo hemos conversado con la gente de los consultorios y de las postas. Ha habido hasta el momento, hasta el día de hoy, una baja considerable comparado con el año pasado en materia de enfermedades de temporada. ¿Vale decir niños con problemas respiratorios o adultos mayores? ¿Debe ser precisamente por el cuidado que se ha tenido hasta el momento de contagiarse con el coronavirus? Bueno, esa es una de las razones. Y sabes que lo señalaba el ministro Mañalich en el informe del día de ayer. Existe una preocupación porque la gente no está asistiendo a sus controles. No está asistiendo a sus controles por otras enfermedades, a los distintos consultorios de atención primaria que es donde se realizan estos controles. El llamado es que si tiene alguna patología que necesita un control mensual o un control cada dos meses o un control semanal que no dejen de que no dejen de ir a esos controles. Los centros asistenciales cuentan con todas las medidas de seguridad justamente para poder continuar entregando ese servicio Miguel Ángel y también evitar que se produzcan decesos por otras enfermedades. Esto está bastante complicado en ese aspecto y el llamado es a la gente a que no deje votados sus controles médicos por otras patologías ya que se cuenta con las medidas de seguridad en los consultorios de la Araucanía y de todo el país justamente para evitar que se contagie a las personas que asistan a realizar sus controles. Muy bien, estaremos en contacto mañana, Carlos, nuevamente con este informe diario que nos duele sin duda porque estamos viendo personas que se contagian y otras que desgraciadamente pierden la vida producto de esta pandemia que nos está alcanzando. Buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy. Buenas tardes, que estén muy bien. Buenas tardes.